Se llama a Rojas y se autoproclamó la reina del erotismo, además de actriz, modelo y educadora sexual. Ahora se transformó en una celebridad viral por su falta de vestimenta a la hora de cargar nafta, hizo la fila completamente desnuda. La foto que compartió la modelo en Instagram. Hay otra de espaldas pero nos dio pudor publicarla. ¿El motivo? Quiere mostrarse al mundo de manera natural y también educar a la gente. Lo que busco es que las personas puedan ver la desnudez como algo natural. Sueño con el día que puedan ver la sexualidad y la sensualidad de la mujer en la que en verdad admires el cuerpo pero lo respetes, escribió Are en una historia de su cuenta de Instagram. Aunque está cómoda con su cuerpo, explicó que esta es la primera vez que se desnuda en un lugar público. ¿Recibió comentarios? Sí, en las redes le dijeron bestialidades pero ella explicó que en el lugar todos la trataron con respeto. Para Rojas, el gran problema de los desnudos es el tabú con el que se maneja el cuerpo humano, lo que genera morbo y expectativa por verlo. Por lo tanto, he decidido vivir mi vida como yo quiero, con libertad, explorando mi sexualidad y disfrutándola. Decidí ya no seguir esas normas sociales que me controlaban, que me mantenían reprimida. Decidí ya no ser lo que los demás quieren y si lo que yo busco ser, declaró, su desnudo, en parte, fue a favor de liberar a las personas. Lucho por la libertad de las mujeres, porque puedan disfrutar su sexualidad, porque les valga madre lo que piensen los demás, concluyó.